Solo tan triste estoy, como un viejo piano Tarde ya, sin saber dónde, despierto sin rumbo Porque un litro de vodka he bebido ayer Y una rubia de cama siempre me espera, tal vez Pesadillas de cine que te hacen morir sin nacer La mañana es tan gris como esos besos de nadie La canción al revés, si no pesa ni pies me recuerda Cuando hablamos por fin de luchar y vivir Del amor que tú sientes por mí La verdad es, yo no soy nadie sin ti Quiero tener tu amor divino y rosa Yo te dar por ti, el dolor de ayer Cerca de ti, ser tu madre Ser tu sombra, tener tu amor En tu cama divino y rosa Aunque quiero correr, de casa nunca me alejo El amor de verdad se puede lograr con dinero Pues tan lejos estás haciendo te voy a sur Intendo soñarte entre la multitud Mis ojos serán, si, solo tu amor es la luz Quiero tener tu amor divino y rosa Yo te dar por ti, el dolor de ayer Yo te dar por ti, el dolor de ayer Cerca de ti, ser tu madre Ser tu sombra, tener tu amor Y el dolor de ayer En tu cama divino y rosa Y el dolor de ayer Miro al mundo, irá Hacia un futuro desierto Y mi amante me pide Que sea su payaso otra vez Yo le digo no Si sueño tu amor no estoy solo Y hay en soledad y sin la brutalidad Quiero tener su amor Tretino y rosa Y olvidar por fin El dolor de ayer Cerca de ti Y el duro es Ser tu sombra Y el duro amor Te cama de rosa Y el duro es